Castilla-La Mancha cuenta con 49 programas de servicio de promoción de la autonomía personal, del que se van a beneficiar casi 1.800 personas. Dos de ellos se llevan a cabo en la localidad de Villarrobledo, en Albacete, una provincia que va a prestar este servicio a casi 400 usuarios. Se trata de un programa que va dirigido a personas con un grado de dependencia leve. Hay tres grados de dependencia, grado 1, grado 2 y grado 3. El grado 1 es dependencia moderada. Moderada es que estás empezando, eres una persona medianamente autónoma, pero necesitas ayudas para ciertas actividades básicas de la vida diaria. Es un servicio que está teniendo mucho éxito. Por eso, porque se creó para prevenir las enfermedades, que ya en sí, algunas de ellas ya están diagnosticadas, pero para que no avancen, para que se vaya manteniendo y prevengas otro tipo de enfermedades asociadas que te puedan surgir. Se trata de realizar un trabajo preventivo para que las personas dependientes mantengan al máximo posible su autonomía. Digamos que es para alargar el tiempo más posible para que no caiga en un grado de dependencia número 2, que se queden en ese grado de dependencia leve con la mayor calidad de vida posible. Vengo con bastón y salgo corriendo. Estamos trabajando memoria, las manos en parafina, para calmar un poco los dolores, la artrosis no se puede quitar. Realizan actividades físicas y también cognitivas. Trabajamos la atención, la concentración, trabajamos la destreza manual. Estamos trabajando sobre todo los problemas de habla y voz y también decir que no solo estamos trabajando para tratar estos problemas, sino también para mantener e incluso para prevenir. De los 49 servicios de promoción de la autonomía personal, 33 son nuevos. Uno de ellos se llevará a cabo en AFA, donde dentro de un mes comenzarán a trabajar con un grupo de 20 personas, a los que darán una atención individualizada con multitud de actividades. Desde actividades físicas, actividades con nuevas tecnologías, actividades de terapia cognitiva, actividades de terapia ocupacional, salidas en el exterior. Solo pensar que estamos potenciando el que una persona camine, aunque sea con un andador o con la ayuda de otras dos personas, ya es importante. No solamente nos centramos en las fases iniciales, sino a lo largo de todo el proceso de la enfermedad. En la actualidad trabajan con personas que padecen cualquier tipo de demencia, aunque están especializados en el Alzheimer. La cabeza me despeja y más ágil también. Siempre estás un poco más activa que en casa. En casa también estoy activa porque hago todavía la comida y hago las cosas. Y me gusta aquí, porque aquí aprendo muchas cosas y estoy mejor. Una de las novedades de este año es que el programa incluye servicios itinerantes. De esta manera serán los especialistas los que se desplazarán a los domicilios de aquellos pacientes que vivan en zonas rurales y no puedan desplazarse hasta los núcleos urbanos.